Hola, ya está cayendo la noche, como última parada en Seattle, estamos visitando la casa donde vivió Kurt Cobain, el líder de la banda Nirvana, que cambió el panorama musical, fue uno de los pioneros del grunge estadounidense. Aquí me gustaría enseñar una de las panquetas que está frente a su casa, bueno, está un poco frente, que la gente le deja recuerdos, dejan los nombres, le dejan como testimonios de sus canciones, gente que viene de varios lugares, hay una, en otros lugares le dejan flores, o dejan algún recuerdo, unas colías de cigarro. La casa, está ahí subiendo esas escaleras, ven aquí, ustedes pueden ver acá, vamos a, no sé si se puede ver ahí la casa, ahí detrás de esos árboles está la casa. Un recuerdo interesante para Kurt Cobain, vamos a intentar subir a ver qué vemos, con la, con esta visita, está enfrente del lago Washington, se puede ver ahí, es un vecindario con mucho dinero, gente que creo que las casas valen como 700 mil dólares, 800 mil dólares, aquí es un vecindario de mucha, mucha, mucha plata. Claro, claro, está enfrente del lago, una zona residencial muy cara. Bueno, intentamos subir a la casa. Y aquí, Iman, y Jairo Paisano, vinieron aquí, en 15 de junio de 2018, 2019. Sigamos, vamos a ver qué nos encontramos allá. Hay que subir unas escalerías. Hemos encontrado gente que anda haciendo deporte, que viene, deja flores, pero otra gente que vive por acá y corre. Sube, a ver un poco de lo que está. Pero, bueno, eso, vamos a ver qué hay allá arriba. ¿Es esta la casa? Bueno, esta es la casa. ¿La ven ahí? ¿Which one? Esa, esa que está ahí. Esa es la casa. ¿Puedo venir más cerca? No, es bien. No, es bien.